En el Centro Internacional de Inversiones de Venezuela, que dirige el ex canciller Félix Plasencia, quiero anunciar que el ex canciller Félix Plasencia, quien fue ex embajador en la República Popular China y quien es hoy presidente del Centro Internacional de Inversiones de Venezuela, lo he designado como próximo embajador en la República de Colombia. Y ya la Cancillería de Venezuela ha pedido el beneplácito a la Cancillería de Colombia y pronto estará en Bogotá el embajador Félix Plasencia, hombre de gran experiencia diplomática, política, de gran capacidad de relacionamiento. Y bueno, seguiremos paso a paso, a paso seguro, avanzando en el restablecimiento y la reconstrucción de las relaciones políticas, diplomáticas, comerciales. Yo he conformado un equipo especial sobre Colombia, que lo dirige la vicepresidenta ejecutiva, donde está el compañero Tarep y varios ministros, para trabajar un plan muy serio, señores industriales, un plan muy serio, para la apertura programada, progresiva de toda la frontera. La apertura al comercio, a la inversión, al movimiento monetario. Ganar, ganar, con el pueblo de Colombia y el pueblo de Venezuela, con el pueblo de la frontera. Ganar, ganar. Así que bueno, paso a paso, poco a poco vamos lejos, diría un viejo refrán.